Y empezamos el año con la bota derecha, mandando esta super promoción a nuestro amigo Alejandro Álvarez de Ramos Arístico Corrida. Alejandro empezó el año estrenando con Cowboy Boots de Colerillo Western y va a estrenar todo el año, gano más que botón alzante, eso de adiar certificado de autenticidad con nosotros. Ya saben que no hay ningún problema, como va la promoción, las botas, la gorra y el envío. Recuerden que Colerillo Western es una tienda vaquera que está en la Ciudad de México, pero tiene envíos a toda la República. Somos súper seguros que no hay ningún problema de estafa. No quieras que se estafen aquí con nosotros. Ahí está el video que nos envió Alejandro de cómo recibió sus botas. Y ya saben, si me mandan al unboxing de regreso cuando me compren un producto, a la próxima compra les mando una promoción mejor. Entonces ya saben, Colerillo Western y Cowboy Boots, sigan las redes sociales y se van a enterar de todos los productos, ofertas y promociones. La bio tiene mi link para que vean todo lo que va llegando. Mándenme WhatsApp, porque con mi WhatsApp va a estar saliendo todas las promociones y todos los productos. Y todo el contenido que estamos subiendo a las redes sociales. Colerillo Western, Cowboy Boots, su mejor opción.